¡Hola amigos! Hoy traemos una nueva receta. Un rico pastel de ternera. Ahora veréis que fácil. Ahí tenéis los ingredientes con las cantidades para hacer esta receta. Necesitamos en primer lugar carne picada, huevos, perejil, pimienta, sal, ajo, zanahoria, limón y aceite. Lo primero que hay que hacer es poner la ternera en un bol donde vamos a trabajarla. Una vez la tenemos puesta en el bol vamos a añadir sal y pimienta negra recién molida. Por otra parte vamos a picar unos dientes de ajo muy finitos. También picaremos el perejil. Esto le va a dar un tono y un sabor al pastel que va a ser muy rico. Una vez lo tenemos todo picado lo añadimos a la carne. Por otra parte lavamos y pelamos las zanahorias y la vamos a rayar. Ya tenemos la zanahoria rallada así que lo mezclamos con la carne picada. Y empezamos a moverla. Bien, vamos removiendo. Vamos removiendo bien la carne con las especias. Mirad que bonitos los colores que tienen entre la zanahoria, el perejil, la carne... combinación. Lo tenemos bien mezclado. Ahora es el momento de añadirlo los huevos. Esto va a hacer que la carne se compacta y nos haga el pastel cuando lo metamos al horno. Así que vamos añadiendo uno a uno los huevos y vamos amasando con las manos. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Una vez bien amasado rectificamos de sal y de pimienta. Por otra parte vamos a rallar la piel de un limón. Esto le da un tono acítrico muy bueno al pastel. Y se lo añadimos a la carne. Mirad, ya lo hemos añadido. Ahora volvemos a amasar bien. Queremos que se integren todos los ingredientes bien. Mirad, se hace como una masa. Y una vez está todo bien amasado, es el momento de ponerlo en un molde. Para ello hemos cogido un molde rectangular. Yo tengo uno de silicona, puede ser de metal. Pero lo importante es que añadáis un poco de aceite de oliva en el borde del molde. Y pongáis papel sulfurizado, papel de hornear. Yo lo he forrado así, para que luego sea más fácil desmoldar el pastel. Añadimos la carne. Y ahora nivelaremos bien en el molde. Nos ayudaremos con la lengua de gato o con una espátula. Y vamos nivelando. Sin dejar huecos. Una vez bien nivelado, esto ya está para meter al horno. El horno está calentado a 180 grados y lo tendremos ahí durante 35 minutos aproximadamente. Mirad, este pastel ya está. Hemos pinchado con un palito de madera y ha salido limpio. Por lo tanto ya está listo para consumir. Pero primero hay que dejar que se enfríe. Como mínimo 15 minutos para que se pueda desmoldar sin que se rompa. Así que vamos a sacarlo. Yo lo voy a servir así con el papel y todo. Porque me gusta el estilo rústico. Pero podéis quitarle el papel y ponerlo en una bandeja. Eso ya va a depender conforme vayáis a la presentación en la mesa. Mirad, vamos a ver cómo ha quedado por dentro. Por lo tanto vamos a cortarlo. Se corta en rebanadas finas. Recordad que debe estar más bien frío para que no se rompa. Mirad. Mirad que pintaza. Es jugoso. La zanahoria le ha dado el punto fresco, jugoso a este pastel que está riquísimo. Y lo bueno es que también se puede servir frío. Por lo tanto es una comida que podéis hacer de un día para otro. Porque está muy rico. Lo cortamos, lo servimos las rebanadas y ahora solamente queda disfrutar de este rico pastel de ternera con zanahoria. Seguro que os encantará. Dejarme los comentarios. Y mirad, os dejo también curiosidades acerca de este pastel. Es consumido por todo el mundo y ahí veis todos los países donde lo hacen con sus diferentes nombres y con sus diferentes variantes. Así que mirad que curioso. Se consume tanto en Dinamarca como Alemania, Hungría, Italia, Macedonia, República Checa, Reino Unido, Nueva Zelanda. Un sinfín de países. Os dejo también un pastel de carne con patata y más recetas de carnes. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!